... Cadetes del curso de caballería militar consideraron las actividades de entrenamiento en Artigas con caballos de la unidad militar local. Acrescentar la camaradería, fomentar la disciplina y el entrenamiento son los principales objetivos del curso. Nosotros somos el curso de caballería de la escuela militar, situada en Toledo. Esto es una actividad histórica, tradicional, que realiza el curso. Aparte de las actividades profesionales que también realizamos. ¿Por qué en Artigas? ¿Cómo se lleva esto? Bueno, el arma de caballería tiene unidades de todo el país. Y una de las unidades que es en Artigas del Regimiento Guayabo Caballería, mecanizado número 10. Nos presta en este caso los equinos, los caballos, para realizar la marcha. Y también las instalaciones del regimiento. ¿Qué constan esas tareas? ¿Marcha? ¿Qué otras cosas? Básicamente es marcha a caballo, todo el curso de caballería, somos 45 cadetes, como dije. Con costumbres tradicionales que trae esto, como son los fogones de noche también. Eso ayuda a acrecentar la camaradería, que es la unión que nosotros tenemos en la profesión militar. ¿Cuáles son los inconvenientes que pueden enfrentar en este tipo de maniobra? En este tipo de maniobra, principalmente para los caballos, es el calor. Debido a la distancia que recorremos, es una marcha de 60 kilómetros que estamos realizando. Hay un calor bastante intenso acá en Artigas y los caballos sufren eso. A su vez, ustedes con el equipamiento necesario, ¿qué consta ese equipo? Sí, nosotros cargamos mochilas que cuentan con sobredormir, todos los implementos para higiene, dormir, todo eso. ¿Para qué se hace esa actividad? ¿Cuál es el objetivo final, digamos? ¿Estar pronto para...? El objetivo final de nosotros, esto fomenta la unión del curso, el espíritu de cuerpo, el espíritu de curso, la unión entre los caetes del curso de caballería, que luego formarán parte del cuadro oficial del arma. ¿Esto se realiza en qué etapa de la carrera instructiva? Esto cualquiera de los años. Acá tenemos caete de primer año, el caete segundo que me acompaña y yo que estoy realizando el último año de la escuela militar. Es un conjunto.